Aproximadamente al mediodía de este domingo 16 de abril, los vehículos de emergencia fueron alertados de un accidente ocurrido sobre la carretera que parte de Dolores Hidalgo rumbo a San Felipe Torres Mochas, Guanajuato. Los automovilistas reportaban que el accidente estaba muy fuerte y urgían rescatistas y paramédicos. De esta manera, al lugar conocido como la parada a la comunidad del Gallinero o la Piedra Blanca, sobre la cinta asfáltica estaban dos vehículos siniestrados. Habían chocado de frente cuando el equipo de noticias de TV Independencia llegamos y a los elementos de protección civil, Cruz Roja y bomberos de la cuna de la Independencia se coordinaban en acciones de rescate. Y es que el tripulante de un vehículo Monza en color guinda estaba atrapado. Todo indicaba que era el conductor de la unidad y a los rescatistas les costaba trabajo extraerlo. Incluso tuvieron que unir esfuerzos y utilizar herramientas especiales para su liberación. Los minutos transcurrían y los paramédicos suministraban medicamento al chofer del Monza. Los socorristas luchaban con el factor tiempo para rescatarlo. Al lugar también llegaron elementos de tránsito y policía municipales. Más tarde, elementos de la SUEC se sumaron a las actividades de rescate y finalmente arribaron integrantes de la Guardia Nacional, ya que esta carretera es de orden federal. Y también llegó una grúa para, en su momento, retirar las unidades. La circulación vial fue desviada por la terracería y algunos voluntarios hicieron acciones de abanderamiento para evitar congestionamiento vial y proteger los vehículos accidentados. La otra unidad involucrada fue una camioneta Ford en color rojo. De manera no oficial se pudo saber que en cada unidad solo viajaba una sola persona. El conductor de la camioneta fue catalogado con código amarillo y el chofer del Monza fue diagnosticado en código rojo. Ambos fueron trasladados en ambulancia a recibir atención médica y sobre la mecánica de los hechos, ya serán las autoridades quienes realicen los peritajes correspondientes y determinen la responsabilidad de este aparatoso percance con el que se cierra la temporada vacacional de Semana Santa en el municipio de Dolores Hidalgo. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia de Grupo Televisivo Guanajuato, por imágenes de Ciudad García, informó Mario Galván.